Hola que tal amigos como están en esta ocasión les traigo una pequeña muestra de cómo queremos generar ingresos a través del turismo en nuestra localidad de Atumplay así que quédense a ver este video Hola que tal amigos muy buenos días bueno el día de hoy vamos a cocinar rústicamente aquí en el Maronal nos encontramos con nuestro amigo el ingeniero Alexander con nuestro amigo Jordi Cumbia el señor Castillo y nuestro amigo Obispo Morales y bueno ya se está empezando a hacer la pequeña cocinita como pueden ver ahí está la leña vamos a cocinar pescado al bambú con su yuca al bambú todo tiene que ser con bambú gente ya tenemos el fuego y de aquí van a salir los depósitos donde vamos a cocinar nuestro pescado nuestra yuca nuestro plátano está el platanito en este momento estamos poniendo los plátanos para cocinar bueno acá está nuestra olla de bambú acá está el ingrediente sacha culantro con su salsita un poquito de comino y aquí está la tilapita acá está nuestro chef lo máximo las hojas de bijao señor obispo señor castillo acá está el encargado de la cocina es nuestro bailero sargento paila a ver cómo van a ir los pescaditos van a ir así así bien envueltos en hoja así seguimos cocinando la tilapia al bambú todo a cargo del maestro de la cocina alexander y bueno amigos ya tenemos preparado nuestra tilapia al bambú nuestro amigo obispo ya está deleitándose también nuestro amigo jordi cómo está excelente qué tal está el pescado el pescado mi estimado deliciosa primera experiencia comiendo bambú deliciosa bueno gente nos encontramos saliendo de acá del maronal del bosque de protección de nuestro rico atum playa y aquí estamos lo que hemos participado de esta pequeña actividad es un pequeño prototipo de lo que queremos hacer fomentar no el turismo y nuestra gastronomía aquí en nuestro rico atum playa está toda la gente lo máximo ahí está nuestra chica la modelo y ahí está la nave